Si pudiera explicarte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero aún no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe salir por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe salir, debemos conversar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Como es posible que tú no comprendas Cuánto te quiero pero Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía 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 Desapararé Que no me deja verte Debe caer Debemos conversar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú lo completas? Cuanto que quiero de vos Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía 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 Si tú eres mía